Otra falta de conciencia letal Otro día que puede pasar No me vengas con distancia No te rías si sigo parado en el mismo lugar Por si acaso otra vez mis venas lloran Me soplo el tejido para refrescar mi volver Me gusta la dentadura que se tuerce y se desnuda Es rabio y tal vez nos podamos entender Si me ataco de locura es porque siento que locura Ah, 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 ah No te rías si te desnuda No te rías si te desnuda No te falta de algo intenso Me parece que voy a estallar No me lates tus silencios Si me caigo espero que sepas que es para tu paz Buenos días señores te grito el sincero Me soplo el tejido para refrescar mi volver Me gusta la dentadura que se tuerce y se desnuda No te rías si te desnuda No te rías si te desnuda No te rías si te desnuda No te rías si me ataco de locura es porque siento que locura Si te desnuda No te rías si me ato No te rías si te desnuda No te rías si me ato Vas te desnuda Me lo vas te dar Gracias por ver el video.